Un grande como tu presidente, grande, bien fría, aquí suelta, está en dirección al jardín de derecha, la pelota picó, la buscó allá, el patrullero derecho viene anotando ya, Sánchez dobló por tercera, viene para la goma, Emanuel y lo van a esperar. Y lo pararon, le dieron, aguanta, pero siguió sin freno. Y ahí, se acabó la entrada. Así, se acabó el inning. Altiz, la red global de los dominicanos, presenta el resumen del inning. Aquí.